Hola amigos televidentes, le damos la bienvenida a su noticiero Telecaribe, el noticiero de la gente. Les acompaña Cristel Castillo. A continuación les mostraremos nuestros titulares. Estos son los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente. Un día como hoy, la misión Morava conmemora sus 168 años de haberse establecido en Bluefields. Jóvenes que integran el equipo de Bluefields ya se encuentran preparados para participar en la serie del Atlántico. Juegos de béisbol municipal no se podrán jugar por la noche, ya que una torre de luz del estadio Glorias Costeñas se encuentra fuera de servicio por un cortocircuito. Programa de café robusta se extiende a otro municipio del Caribe Sur de Nicaragua, confirmó Romeo Terry, encargado del programa. Cronista deportivo de Bluefields analiza la serie pasada con el Bóer vs. Costa y a la selección de Bluefields que se prepara para la serie del Atlántico. Ciudadana teme ser desalojada de terreno de periodistas al saber que fue adjudicada en propiedad Primavera.